¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, si es un saque indirecto Un libre indirecto o es un libre directo Bueno, ya visteis que se puede marcar De saque de banda, así que no me sorprendería mucho Si vale el gol Así que, bueno, esto Ya lo he grabado y ahora lo estaréis Bueno, ahora lo veréis Porque, bueno, ahora os explico Bueno, ya estaréis viendo el gameplay de fondo Y esto lo grabé con un amigo, porque simplemente Esto se puede hacer con ayuda de alguien Solo no se puede hacer Y si hay posibilidades Solamente se podrá hacer con alguien Pero no se puede hacer Lo hemos intentado de mil maneras Seguramente pueda ser Pero se necesita un portero Con mucha potencia de tiro Y que llegue Y que llegue fácil Y que muchos factores influyan Porque a nosotros nos pasaba Que, bueno, al principio Lo principal que hay que hacer es Expulsar a todos los defensas Del equipo al que vayamos a marcar el gol Y todos los delanteros del equipo Que vaya a marcar el gol Desde la portería, ¿vale? Entonces, hecho ese paso Tendríamos que poner El equipo que va a marcar Todos, todos O sea, el autobús, ¿vale? Ponemos el autobús Y el equipo que vaya a recibir el gol Todos al ataque Y poner una formación El equipo que vaya a recibir el gol Muy ofensiva Y el equipo que vaya a marcar el gol Muy defensiva Después dicho esto Pues hay que Encomendarse a la suerte Hay que sacar todo el rato Sacar todo el rato Que el problema que teníamos Mi amigo y yo Es que Mangala, por ejemplo Que era mi jugador Que yo llevaba al City En el gameplay que estaba viviendo O en el Madrid No sé, pero un jugador siempre Se quedaba como un poco más arriba En el Madrid era Kroos Y en el City era Mangala Pues Kroos siempre Como estaba más arriba Pues al saque Kroos iba al balón Entonces muchas veces No la cortaba Otras veces era Mangala El que llegaba al balón Y no la cortaba Siempre hay que intentar Que ese jugador No la controle Tocando el El L2 En Play 2 En Play 2 El L2 En Play 4 Para que no vaya por el balón Pero es muy complicado Es muy complicado hacerlo Yo creo que es prácticamente imposible Y si llega Se queda siempre justo En el punto de penalti Estaréis viendo Imágenes del vídeo De fondo Y es De verdad que es Muy Muy Pero que es muy complicado Si alguno lo consigue hacer Por favor Que me lo mande Que me contacte por Twitter Por Youtube Por tierra Aire Y mar Por todo el lado Que me notaste Porque quiero ver Como es Que pasa Si se marca el gol De propia De portería Porque yo De verdad No he conseguido Hacerlo Mira que lo hemos intentado Mi amigo y yo Mi amigo no está aquí ahora Praticándolo Porque es que Dijimos Bueno A tomar por culo Ya dejamos hacerlo Porque no va a salir Así que vamos a dejarlo A tomar A tomar viento No lo queremos hacer ya Pero digo Bueno Aunque no salga Me gustaría informaros De lo que pasa Cuando quieres marcar Un gol en propia De propia De portería a portería Y este es el vídeo Que ha salido Sé que no es un vídeo De mitos de los mejores Porque Bueno Es que en realidad A ver Los mitos es Desmentirlos O afirmarlos Este mito Pues afirma De que no se puede No se puede Y ya está No se puede hacer esto O a lo mejor Si se puede Pero es que Tiene que haber Unas posibilidades Unas probabilidades Que sean muy exactas Que consiga El jugador No tocarla Que el portero Que el portero Que saque Es porque también El que lleva Al otro equipo Tiene que coger el portero Con la pantallita De la Del play 4 De la play 4 Y mandar al portero Que se vaya de ahí Fuera de ahí Portero Porque lo estaréis viendo Que el portero se mueve Y a veces pues El portero va por el balón Justamente cuando va a entrar Pero lo normal es que Se quede casi entrando Pero sin llegar Porque seguramente Llegará Un defensa Que viene corriendo Desde el principio Del campo O llegará el portero Robará el balón Y es muy complicado Poder marcar De portería a portería Así que gente Muchas gracias por ver Otro vídeo de mito Más en mi canal Seguiremos con los mitos Dejadme abajo en los comentarios Que otros mitos Podemos hacer en el canal Si queréis la gente Bueno tengo mucho más mitos Apuntados Pero bueno Yo quería hacer este Porque también lo tenía apuntado Pero Duma me lo dijo Y me lo recordó Coño si tenía yo ese mito Apuntado Porque no lo he hecho todavía Lo he intentado Pero de momento No puedo Si lo puedo hacer Pues lo traeré Al principio de otro mito Para intentar confirmarlo Así que nada gente Muchas gracias por estar aquí En mi canal un día más Este vídeo lo subo un sábado Y no estoy en casa Así que estoy preparando vídeos Para este fin de semana Que no estoy Así que hoy solamente Voy a estirar este vídeo Y mañana no habrá vídeo Sino que habrá directo Cuando llegue a mi casa El domingo Así que gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y sígueme por Twitter Instagram Jablillo55 Es mi Twitter Instagram Jablillo Y nos vemos mañana Con el directo Bueno Cuando me veáis este vídeo Nos veremos en un próximo vídeo Cuando quieras Adiós